El perro fiel Si tú me ayudas lo haré mejor Coge los libros y ven aquí El perro fiel Este largo invierno termina en mí La victoria deseada Ahora solo un recuerdo Sabiendo que esta vez no hay un motivo Lirones, gato, silencio No das un paso más No ha vuelto Hay miles de trampas Cendidas aquí Tras el desierto Este largo invierno Girones, gato, silencio Girones, gato, silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.